Mientras que el PRI de Guanajuato ha recibido el impacto de estos acontecimientos, según Miguel Ángel Chico, senador de la República por el PRI, el comité directivo estatal de su partido se encuentra inmerso en una crisis ética y de trabajo político bajo la dirigencia de Santiago García López. Ayer el legislador, quien estuvo en la ciudad de Guanajuato para promover un evento que realizará el Senado de la República en septiembre próximo en la entidad, lamentó que la dirigencia de su partido bajo esta dirección de Santiago García y también mencionó al secretario de Organización, José Huerta Boites, haya jugado con las ilusiones de PRIistas que aspiraban a una candidatura en el pasado proceso electoral. Esto después de que se presentó una denuncia penal por parte del abogado Jesús Eduardo Alaniz Mosqueda, que va directamente en contra de Santiago García por un dinero entregado para que se hicieran encuestas, esto previo a las elecciones, previo incluso a la selección de candidatos. Dependiendo de esas encuestas, se nombraría al candidato a la alcaldía de Villagrán, el municipio donde radica este denunciante. En este sentido, Miguel Ángel Chico, quien además es exdirigente de su partido, señaló que no se puede jugar con el sueño de los PRIistas que buscan representar a su instituto político en un proceso electoral y mucho menos pedirles dinero para encuestas que nunca fueron dadas a conocer, que posiblemente ni siquiera se realizaron. Esto dijo. Estamos viviendo una profunda crisis en el PRI de Guanajuato, una crisis de ética, una crisis de trabajo político. Y bueno, pues yo respeto la decisión del licenciado abogado, licenciado Adarrenis, lamento que nos vayamos por el tema de la judicialización, pero pues si no les han dejado opción, hay casos de candidatos que se les cobró 40 mil pesos y no fue el candidato, pero además los demás no pagaron y no hubo encuesta y no se les regresó el dinero. Pues yo lamento mucho que el tema de las encuestas, que es un asunto que habíamos superado hoy en el PRI, se haya regresado a ese tema.